Mamá, tengo un secreto, alguien especial que conocí. Todos los días me ayuda, todos los días me hace sonreír. Nunca pensé que tenía tanta suerte de ver a un superhéroe de verdad. Tiene un poder de rayos X, dice que siempre me va a cuidar. Papá hay un superhéroe en mi pieza, aunque no la he visto volar. Cuando la necesito va a aparecer y sé que nunca me va a fallar. Nunca pensé que tenía tanta suerte de ver a un superhéroe de verdad. Tenía una capa blanca y poderosa, dice que siempre me va a cuidar. Dice que siempre me va a cuidar.